¿Quién te calla el mundo? ¡Hijos de puta! Puta, ¿con día tenéis? Siempre estáis jodiendo a la gente Vecinitos de color Adornando la ciudad No tenéis dos dedos de prece Solo sabéis ponernos calientes Obedeciendo al cabrón Descancelando la razón Soy los mismos cerros de siempre Pero con distinto collar Os vamos a poner un bozal Que no sabéis más que lograr ¿Para qué salir a la calle? Y no se puede disfrutar En el momento menos pensado Sacarán, cogerán Que dejarán algunas cosas Para meterse al talego A los de verde no les queremos Con la cagada nacional Dime tú lo que se merece En terminarlos cuando nacen Vamos a ir en contra de ellos Les vamos a cortar los huevos Se van a golpear Solo por peor Se van a golpear Solo por peor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!